Mañana lo traen, sin embargo ellos no tienen ningún indicio, ni siquiera leve, de que la compra del helicóptero se dio con plata Odebrecht y no la van a tener, porque ya nosotros tenemos en nuestras manos cómo se pagó. En esta justicia selectiva, donde se investiga a los hijos de Martinelli, y no se investiga a la cuñada de Poppy Varela, y no se investiga al dueño de Active, Capita, como se llame la empresa del señor Niño, como no se investiga ni a Martín Torrijos ni a la gente de su gobierno, que todos aparecen en la investigación de Odebrecht en Brasil, como sucede aquí, aquí de nada vale, que tú inviertas la carga, la prueba y presentes tus pruebas, como hice yo en los Andes Mall, donde no entró nunca ni un centavo de Odebrecht. Es lo mismo con este helicóptero. Tenemos las pruebas, tenemos copias de cheques. Ninguno de los cheques con que se pagó el helicóptero de propiedad de los Martinelli, ninguno, bajo una sociedad anónima que se llama Silverwing, ninguno proviene de los fondos de Odebrecht. Gracias por ver el video.